Música Nuestro pueblo recibe con su cordial bienvenida a todos los que nos quieran visitar. También decirles que desde Maymará, desde La Quebrada, lo estamos esperando con mucha ansiedad. Nos hemos preparado para este carnaval en donde hemos venido trabajando con la parte del hospital, con las instituciones, en donde todos comprometidos para que las personas, las familias que nos visiten tengan la seguridad. Trabajamos con la parte de seguridad de la policía de la provincia, en donde va a haber seguridad vial, como así también Gendarmería Nacional, en donde va a custodiar la parte de la Ruta Nacional Nº 9 para la prevención. Comenzamos con el carnaval. El día sábado los esperamos en Maymará, con el desentierro del carnaval, que está pronosticado para el gran desentierro que se va a realizar. Como así, a la noche también lo esperamos en el baile. Van a estar los diferentes grupos, César es su grupo Felicidad, Coroico, Chijra. El sábado iniciamos las actividades a partir de las 22, con un gran baile. Impacto de Amor, de aquí para allá, y La Chaya. El domingo le esperamos a todos los aficionados, que por fin se va a dar el día, que puedan disfrutar todos los diablos. Van a bajar al pie del monolito a partir de las 14. Y después empezamos las bailantas en las calles, junto a la banda Fraternidad. Y después de las 22 tenemos los bailes diarios, como ustedes están acostumbrados, ya la comparsa. Quería también invitarle a toda la gente de San Salvador y todo el país, esas personas, el día sábado, les entieramos los casachos, y también vamos a hacer mención a la agrupación Los Ácidos. Y el domingo, también, tanto la Cerro Negro, Avenida de Mayo, los Runcanco, y bueno, hay varias agrupaciones, Fortine, Coplero, que por una o X razón no se hicieron presente.